En el 109 Batallón de Fuerzas Especiales General en Jefe José Gregorio Monagas se llevó a cabo el acto con motivo de la clausura del tercer curso de escolta internacional y contraterrorismo 03-2015. El acto estuvo presidido por el Teniente Coronel Joanny Arias Calvo, comandante de la unidad. Contó con la presencia además de los instructores de los países hermanos Argentina, Ecuador y Colombia. Además, se entregaron diplomas de reconocimiento y barra honor al mérito al personal que ocupó los primeros lugares en dicho curso. Nos encontramos aquí en la sede del 109 Batallón de Fuerzas Especiales General en Jefe José Gregorio Monagas dando por culminado el curso de escolta internacional número 3 y el curso de contraterrorismo 03-2015. De verdad que es satisfactorio que en la sede de esta gran unidad de fuerzas especiales hayamos dado por culminado el curso de este conglomerado de Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana profesionales de los diferentes componentes, profesionales de los países amigos ha finalizado hoy con satisfacción el curso de escolta y el curso de contraterrorismo 03-2015. Es grande y es satisfactorio que sigamos los alineamientos establecidos por la Escuela de Operaciones Especiales por el Comando de Educación de la Fuerza Armada y del Ejército Bolivariano para seguir entrenando a nuestras tropas, a nuestros profesionales de las Fuerzas Armadas en provee el beneficio de mantener la paz y la integridad de nuestro territorio y en especial siguiendo el alineamiento del Presidente Juan Manuel Chávez Frías nuestro Comandante Supremo y de nuestro Presidente Nicolás Maduro. En nombre de la Academia de Capacitación Integral Esparta-Venezuela le damos nuestras más sinceras palabras de agradecimiento al Teniente Coronel Giovanni Arias Cargo a todos sus recursos humanos por el apoyo incondicional prestado al tercer curso Internacional de Escolta Profesionales e igualmente al curso de Contraterrorismo. Por otra parte, nuestras palabras de felicitaciones al personal de graduando, al personal de alumnos venezolanos, al personal de alumnos extranjeros y al personal que nos acompañó de las Hermanas Repúblicas de Argentina, Ecuador y Colombia instructores altamente capacitados en el área de la seguridad y protección. Satisfactoriamente combinamos el curso contribuyendo con los alineamientos de nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro e igualmente siguiendo el legado del Comandante Supremo y Eterno Gorrafel Chávez Frías y fortaleciendo la Unión Cívico-Militar. Estas actividades promueven el entrenamiento de la autoestima del soldado y profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, formando así un combatiente entrenado capacitado para defender la soberanía de la nación. En la Cámara, Teniente José González Escalona, quien reportó para el Informativo TV Fan, Teniente de Fragata, Erick Ortega.